Este proyecto de semillas, liderado por la Oficina Nacional de Semillas, ha contado con socios estratégicos de cooperación para el desarrollo y el programa de adaptados como ente cooperante, la FAO, el Programa Mesoamérica Sin Hambre, AMEXIP, la Mesa Nacional Indígena, el INTA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Realizamos actividades presenciales en los diferentes territorios para llevar a cabo la entrega de semillas de los seis materiales de los criollo, como también un intercambio de experiencias y una retroalimentación tanto desde la parte institucional hacia los productores como de los productores hacia los funcionarios de estas instituciones, con la intención de fortalecer todo el aspecto de seguridad alimentaria, todo lo que tiene que ver con autoabastecimiento, intercambio de productos y también el trueque de semillas en los diferentes territorios como también en comunidades locales. Los arroces se han venido perdiendo de los que yo conocí en aquellos tiempos, ¿verdad? Hasta ahora oigo que viene este rexoro y este otro que es este, ¿cómo se llama? Mira, Colorado, que se ha perdido ese arroz, que era muy bueno, ¿verdad? Ya estos arroces son arroces muy, muy finos. El trabajo con comunidades locales y pueblos indígenas ha logrado mayores oportunidades de ingresos, con lo que puedan reproducir, lo puedan sembrar y lo puedan compartir también dentro de sus comunidades. De esta semilla vamos a producir más, hacer más. De este poquito vamos a sacar más, bastante para producir, para tener, para el sostén de nuestra familia, del pueblo y para tener semillas siempre. Y no solo el genoplasma, sino la información, la tecnología que tiene que ver con el uso de las semillas, para que esas semillas no solo sean un insumo en un momento específico, sino que sean insumo para el futuro, un insumo que les permita multiplicar estos materiales en buenas condiciones, de manera que les duren muchos años. Esto es de un gran impacto para estas comunidades porque lo fortalece en dos sentidos. Primero, en temas de seguridad alimentaria y nutricional, porque son semillas de cultivos que forman parte de sus tradiciones y sus costumbres alimentarias, pero también de sus sistemas de producción propios, sistemas de producción tradicionales, que es fundamental y es parte de lo que queremos reforzar y trabajar con la agricultura familiar. Claro, esto nos va a ayudar mucho, mucho económicamente. Ya no vamos a decir que nos falta arroz, sino que ya vamos a tener nuestro propio arroz para consumir. Agradecemos mucho de que hoy nos retornen esta semilla que se nos ha ido perdiendo. Es un arroz resistente, es un arroz de calidad. Un agradecimiento a Fundecoperación por el aporte financiero, a la Oficina de Semillas por coordinar toda esta red de trabajo, a las organizaciones de productores y de indígenas por haber participado en esto y a todas las instituciones que nos apoyaron en todas estas capacitaciones y en todo este proceso de dar a conocer el valor que tiene el insumo más importante de la producción que es la semilla. ¡Gracias!